¡Hola a todos! Soy Romales75 y os traigo un nuevo vídeo en el canal y en este caso os traigo un vídeo de cómo hice el corto de terror... Eh, vale... Cómo hice el corto de terror que subí hace... no sé hace cuánto, pero... Eh... bueno... El corto de terror que subí, ¿vale? Os voy a enseñar cómo hice el corto, ¿vale? Y... bueno, es muy sencillo, ¿vale? Para empezar, justo antes de empezar el vídeo, puse esta música de aquí Luego me metí en la Super Secret Settings Y puse esto de aquí Lo hice de noche Me puse huevos en todos lados y comenzó la magia Que no lo sepan, eh... El corto de terror va de un tío... Creo que lo editaré y lo pondré en el vídeo, ¿vale? Va de un tío... O sea, me lo he inventado yo la historia, ¿vale? Va de un tío... El cual aparece en este mundo... O sea, le atormentaron unas almas, ¿vale? Desde hace tiempo Y bueno, y aparece en este mundo y esas almas se... Se hacen realidad, ¿no? Por así decirlo Tienen un cuerpo y son los Endermans Y le persiguen por todo el mundo Y bueno, y como veis está como mareado, o sea, por eso se ve así en plan así Es de noche para que haya más terror y con la música también Y bueno, y ahí él intenta escapar Sin embargo, las almas no paran de perseguirle Hasta que llega a la cima de la montaña Creo que era esta de aquí, ¿sí? Y le rodean por todos lados Entonces él ya no aguanta más Y tira y se suicida Y nada, básicamente de eso trata el corto No sé por qué... O sea, no se me ocurrió en plan... Pues lo fui haciendo y luego se me... Bueno, más o menos, ¿sabes? Pero bueno, básicamente de eso trata el corto Y no sé, pues se me ocurrió hacerlo y dije, coño Hay problemas, si algún día puedo conseguir... Si algún día puedo solucionarlo, la verdad es que estaría bastante bien Pero hay problemas, como veis, se oye todo el rato el... ¿Sabéis? Lo del teclado Se oye todo el rato... Bueno, eso es una jodida muy grande Pero como no puedo editar vídeos Porque, bueno, mi ordenador es Apple y es así de guay Como no puedo, pues... Pues eso Ahí fuera Pues nada, se oye eso Y, en fin, es una putada Pero oye, que es lo que hay, ¿no? Y nada, pues así es como hice el vídeo Con la musiquilla de fondo Con... Espero que no me digan nada Porque haya aparecido otro vídeo de YouTube Con la musiquilla de fondo Con el este, de noche, con los Endermans Y luego ya, pues bueno Ha ido surgiendo lo que ha ido surgiendo Y ya lo tenemos Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os guste el corto Os lo dejaré en la descripción Bueno, en la descripción del corto dejaré este vídeo Y nada, espero que os haya gustado Bueno, es que, a ver Yo acabo de grabar este vídeo Lo estoy grabando justo después de grabar el otro Entonces el otro no lo he subido, obviamente Entonces pensando que a lo mejor lo que podría hacer Es que justo después de subir el corto Subo este y ya está Pero bueno Ya está, así es como he hecho el vídeo Por si, joder, por si a alguno le interesa saberlo Y para dar ideas Y bueno, ahora es que se pueden hacer muchas cosas con eso Y está muy interesante Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Espero que os guste el corto Como ya os he dicho En la descripción estará En la descripción del corto estará este vídeo Y en esta descripción estará el corto Y nada, espero que os haya gustado Que le deis al like, que os suscribáis, que lo deis al corto Y que lo compartáis Y que me sigáis en Twitter Si yo soy arroba, arroba, baja, catorce, y, t Y ya nos vemos Y, t en mayúscula, que significa YouTube Y ya nos vemos en el próximo vídeo De lo que sea Un saludo a todos y... Tchen, 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 tchen Adiós